En el año del estudiante asesinado José Gregorio Delgado, en 1991, ustedes eran, digamos, contemporáneos de este joven. Habla su madre, habla su papá, y los dejamos con esto para que luego, después del corte, sigamos hablando sobre estos temas. En esa década, cuando asesinaron a mi hermano, ya nos habían reprimido, habían asesinado varios estudiantes con metra, y ya la cosa no era juego. Este es el periódico donde aparecen mi hijo José Gregorio y Humberto, y Yarui, Capote, y la explicación del policía cuando los mató, cuando los mató, del 91. Todos esos días anteriores habían protestas. Eso sucedió como a las 11, como a las 10 de la mañana. Era una, eran como 50 policías disparándole a los estudiantes, se metían para las casas, le dan golpe a las mujeres, a los niños. Me dijo uno de los muchachos que, de los muchachos que vivían aquí al lado, me dice, mira Pablo, a José Gregorio lo mataron. No, mire, eso güey me ha causado a los otros, ¿sabes? ¿Qué? Todo en tu vida acabas disparándote con metas y sabiendo que las metas, y sabiendo que las metas, y sabiendo que las metas son pa' los niños jugar, son pa' los niños jugar, voy a recordarles esto, voy a recordarles esto, ven que es triste recordar. ¿A qué es triste recordar? ¿A qué es triste recordar? Porque yo perdí mi hijo y ninguno me lo va a pagar. Bueno, 20 años se cumplen hoy de la muerte de José Gregorio Delgado. Un poco difícil, ¿no? Hablar después de una cosa semejante. Elvis. Bueno, sí, este, hace 20 años, un 20 de noviembre, las calles en Caracas habían manifestaciones estudiantiles, porque seis días antes habían asesinado a un estudiante en el Liceo Andrés Bello. ¿Quién era ese estudiante? Jimmy Hernández, murió asesinado hoy en el Liceo Andrés Bello, y fue enterrado el día 15. Los días sus siguientes, bueno, manifestaciones en todos los liceos de Caracas, exigiendo justicia por la muerte de Jimmy. En una de esas manifestaciones, en Caricuado, había mucha actividad de protesta. Son asesinados por efectivos de la policía metropolitana de Arwin Capote y José Gregorio Delgado, y un efectivo distinguido del ejército de nombre Humberto López. Entonces, esas tres muertes causaron mucha indignación al movimiento estudiantil por el sadismo con que le hicieron al compañero Darwin, luego que le dan los tiros, lo meten en una patrulla. Él hubiera podido salvarse, pero lo ruletean hasta dejarlo morir. Luego de eso, luego de las muertes de los compañeros, se generó una u otra semana más de protesta. Y es importante que los estudiantes pudieran recordar, los estudiantes nuevos, los mecanismos de represión que hubo luego de la muerte de Darwin. Los famosos camiones, la ballena, existía la ballena y el rinoceronte. En Caricuado, la gente de los edificios le tiraba objetos contundentes a los policías. La gente estaba muy indignada. Y era agua del guaire, la que se usaba en la ballena. Y los estudiantes detenidos fueron amarrados en los techos de la ballena para que la gente no pudiera atacar a la ballena. Y nosotros nos conteníamos porque no podíamos defendernos ni atacar a la policía porque estudiantes de 15 años, de camisa azul amarrados en la ballena para que no fueran golpeados. Bueno, recuerdo en Caricuado una jaula, una jaula y nosotros vino la policía y, bueno, caminando al lado de la jaula llevaban a los estudiantes esposados. Y entonces los policías nos disparaban, nos disparaban los guaymaros, las bombas, todo, y nosotros no podíamos atacar a la policía porque tenían a niños de escudo. De carne de cañón. De carne de cañón, de escudo para protegerse de las piedras y, bueno, uno no podía atirar en piedra a sus propios compañeros. Porque recuerda que esa fue una lucha de piedra contra bala, de niple contra bala, de armamentos caseros que tuvimos que aprender a hacer para defendernos. De un basmolotó, de todos esos armamentos que tuvimos que aprender a desarrollar para nuestra defensa. Y, bueno, el año 91 cerró con mucha manifestación estudiantil. Y, como usted decía al principio, ya no queríamos un pasaje, ya queríamos tumbar al gobierno, queríamos que se cambiara ese gobierno asesino y corrupto que existía. Que nos estaban matando a los compañeros, pues. Que nos estaban matando a nuestros compañeros de estudio. Y desde esa ballena, eran niños, desde esa ballena, en el año 94 le dispararon a Germán Sotillo. Comprobado, pues el tiro que mata al estudiante Germán Sotillo, también de educación media, provino de la ballena. Es importante decirle. Esa misma ballena que, como bien dice el compañero, ponían a los estudiantes de escudo humano. ¿Qué le dicen ustedes, en este momento para despedirlos y que lleguen los nuevos invitados, ¿qué le dicen ustedes a estos muchachos que observan Globovisión, que observan a canales privados como Benevisión y Televenio, y que se sienten identificados con el movimiento de las manos blancas? ¿Qué le dices tú, Verónica? Mire, yo les diría que no al olvido. No olvidemos lo que fueron esos años. Contra el olvido, yo quisiera decir que están presentes en nuestras luchas, en esta transformación que estamos viviendo y en esta construcción de esta revolución bolivariana. Están presentes la compañera Yulima Reyes, el compañero Gonzalo Jaurena, Belinda Álvarez, Manuel Veras, Magdiel Pérez, Jimmy Hernández, Elvis Brito, Matiel Páez, Darwin Capote, Julio González, Ramón Cadenas, José Gregorio Delgado, Julián Páez, José Antonio Clavijo, Carlos Yepes, Tuglas Blanco, Héctor Guzmán, José Vergara, Jesús Falcón, Francisco Martínez, Sergio Rodríguez, Raúl Contreras, José Rivera, Isidro Hernández, Jessica Díaz, Darbus Morales, Germán Sotillo y Humberto López. Por ellos, compañeros, estamos construyendo esta revolución. Presente. Elvis, tus palabras para despedirte. Bueno, mis palabras irían dirigidas más hacia el movimiento estudiantil que hoy se está levantando en los liceos, en las universidades, en defensa de este proceso revolucionario. ¿Qué les dices? Bueno, que hay que concientizarse más, que hay que seguir estudiando, que hay que seguir leyendo, que hay que seguir organizándose para defender este proceso y para defenderlo porque aún seguimos al acecho de la burguesía y de aquellos enemigos del proceso revolucionario. Bien, muchísimas gracias a Verónica Guerrero y Elvis Serpa, dirigentes estudiantiles de los años 90. Hoy, jóvenes, adultos que tratan de recordarnos que los muertos no son muertos, no están muertos, se sembraron para generar conciencia en todos nosotros. Vamos al regreso a tener a William Santana y José Félix Valera, también dirigentes estudiantiles de los años 90, para seguir recordando, pero no como una forma de revancha, sino para hacer memoria y recordar a las personas que dieron su vida, ofrendaron su vida para que nosotros pudiéramos hoy estar bien. Ya venimos.